Ayer subí un video y YouTube le quitó la miniatura. Y pues, la cambié, pero... YouTube volvió a quitarla. Esta era la primera miniatura. Y esta, la segunda. La verdad, no creí estar infringiendo las normas. Y pues, puedo entender que quizás me equivoqué. Pero, ¿por qué YouTube no elimina estas miniaturas?